Panda, ¿por qué de repente tenemos una deuda de 10 millones de dólares? ¿Y qué le pasó a todos nuestros ahorros de toda la vida? Creo que se le acabó de dar a mi novia de internet para su viaje a Dubai. ¡No me pegues! ¡Pero qué chingados! Tú sí que eres el rey de los pendejos. Solo a ti se te ocurre endeudarnos por una cariñosa. ¡Una! Lo siento Pardo, no sé qué me pasó. Ahora le debemos dinero al banco. Ella me dijo que era cuapo. Espera, ¿el banco? Polar escuchó todo. Polar se los va a madrear. ¡Ama a ese banco! ¡Auxilio! No lo sé, esto no es un...